Un grupo de conductores y transportadores de Azocombarsen se manifestaron en las horas de la mañana de este miércoles debido al no pago de sus salarios. Manifiestan que la tercerización laboral ha afectado el flujo correcto del recurso para surtir de combustible los vehículos y pagarle a los trabajadores. Al respecto se refirió Duván Silva, líder transportador. Bueno nosotros le prestamos un servicio a SGS Interventoría acá en Barranca Bermeja a los funcionarios de SGS. Como tal le suministramos el servicio hacia Puerta Norte y alrededores de Barranca Bermeja como el centro, como La Fortuna, incluso Puerto de Río, Puerto Boyacá, hasta allá los llevábamos. Silva también mencionó la tercerización de sus servicios ya que SGS como empresa era quien necesitaba el servicio de transporte de sus empleados en la región del Magdalena Medio y contrató directamente con una empresa con sede en Bogotá. Bueno SGS tras de todo contrata empresas de Bogotá, ni siquiera empresas locales como para prestar bien el servicio acá de la mejor manera. Trae empresas de Bogotá y una empresa de Bogotá nos contacta a nosotros por medio de Master Service que hacemos un mutuo acuerdo para prestar el servicio a SGS. La empresa capitalina a su vez subcontrató a la con sede en Barranca Bermeja Grupo Master Service y esta realizó un convenio de mutuo acuerdo con este grupo de transportadores Aso con Barsen. Bueno nosotros con Master Service hacemos un acuerdo mutuo que haz transporte de Bogotá lo localizan a ellos a Master Service y hacemos el mutuo acuerdo para trabajar, para prestar el servicio a SGS y hasta el momento no nos han pagado un solo peso, nadie nos responde, haz transportes, no contesta whatsapp, no contesta llamadas, no contesta nada. Le hacemos el llamado a SGS y la respuesta que nos dan es que ellos con nosotros no tienen ningún vínculo. Estas personas esperan pronta respuesta por parte de alguna de las tres empresas incluidas en esta situación.